Música 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa mas aca la locura? ¿No activa el takeover? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿dónde está el bantay? ¿Dónde está el bantay? ¿Dónde está el bantay? Ah, ¿dónde está el circle? ¡A! Lo más… ¡ kláren, эксперíble! ¿Qué haces esto en el circuito? Ahí en el... Centro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me muévete! ¡Eheh! ¡Y es el centro! El centro de la TABLO de la TABLO ¿Quién es el centro? El centro de la TABLO El centro de la TABLO Esto es un... Eh, no. ¿Puedo ir? ¿A dónde quieres, Govan? Si va. ¿no? creo no sé si no sé si está en la casa no sé si no sé si está en la casa no quiero ir a la casa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguimos en el círculo ¿Qué es el círculo? Vamos a ver si se... El círculo es el que dispara No, no, no... No, 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 no... No, 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 si el Captain. Oh, tira, ¿no? Tocco, ya, ¡tocco! Entra como sin la vida. Saca, no, la la vida en la NBA. ¡Gregg! ¡Nakita de acuerdo! ¿Han visto? ¿Han visto? No, 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 ¡pues! ¿Qué es eso? ¿Vale? 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 No, 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 no... No, 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 no... 1 hora de ir a jugar para jugar un tiempo lo que me empelgo con la justa 2 horas No, 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 no... ¿Vale? ¿Vale? No, no, no... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, vamos a la cimera? ¿Vale? Vamos a ver si... ¿Puedo bounce más? Uy! A ver, no creo que está jugando pero no. No creo que... No creo que está jugando. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No? ¿Es el dinero? ¡Oh! ¿A él? no 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 e e En ese circle, la C+. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Las otras palabras levamos a la boca es mejor la boca Aplaudió ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Oh! 20 segundos ¡Tayking! 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 ¡Paulyan! ¡Pauzap mo! ¿No confidenca ba sa free throw mo? Ah, hindi, hindi ako na ganun, hindi na. Walang warm-up dito. Tapos pausap mo. Sabier. Ayun. Ayun. Ah, 3 points. Tango inanto ay magbantay. Ares, j theology solo voit. Ahh, dango. Dango sa labance ako. Meranch will. Ha- Ehhe- Tango. Tabi ko na na. There's COD. COD? ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo hacer nada ahora, solo 1 hora Ok Ok, ¿Vale? ¿Puedo? 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 Si no te lo escucha antes, no te lo haré ¿Puedo? No, cuando ya no te detené ¿Como he lento? ¿Y van a jugar antes? ¿Puedo? 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 Si, ¿Puedo? 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 ¿Puedo en la va? ¿Puedo? ¿Puedo? ahhh chachat que suputing guard esta ah 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 ¿Qué es lo que hacía en el chat? ¿Nos hacía? Ah, un saludo. Un saludo. Gracias.